La mejor forma de conocer la isla de San Andrés es en un carrito de golf y un buen reggae. El alquiler de los carritos golf están en un promedio de $100,000 hasta $180,000. El alquiler va desde las 9 de la mañana hasta más o menos 6 de la tarde. Nosotros alquilamos el carrito por medio de una empresa que se llama Oasis Tour, que ofrece varias actividades para hacer en la isla a un muy buen precio. Este fue el carrito de golf que nos tocó, un poco oxidado por la sal del mar, pero lo importante fue que con él dimos dos vueltas a la isla. Lo bueno de recorrer la isla en un carrito de golf es que uno hace las paradas en los lugares que a uno más le gustan y no solamente en los más turísticos. De esta forma no hay esa presión de los horarios, sino que uno toma el tiempo que uno quiera en el lugar que uno quiera. Definitivamente conocer las playas, la gente, la historia que tiene esta isla en un carrito de golf es sencillamente una muy buena experiencia que uno debe tener si tiene la oportunidad de ir a esta isla de San Andrés. Bueno, cuando se entrega el carrito, ya después de tenerlo todo el día, hay que entregarlo cargado con más o menos $20,000 pesos, $20,000 pesos ya dice que se llene. Y luego descansar después de un día en esta hermosa isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!